En la raza Brafford, que estuve presente con los socavones, firma en la cual yo trabajo y hago el asesoramiento genético ahí, y obtuvimos un campeón de categoría, un tercer mejor en los terneros, la verdad que fue una muy buena actuación de la cabaña y eso nos impulsa a seguir trabajando. Sin duda hubo un muy buen nivel y las sintéticas, Brangu y Brafford, vienen creciendo de manera muy vertiginosa, te diría, el crecimiento. En Brangu este año, ayer lo hablaba con el jurado, con Martín Sousa, le decía, Martín, la verdad que tuviste material para hacer las filas que vos quisiste, el último, sí, la verdad que había muy buenos animales, se nota que la genética que estamos haciendo está funcionando, me dice, y yo pude armar las filas finales como quería. Creo que lo mismo pasó en Brafford, con un nivel muy interesante, así que eso habla de cómo están estas razas sintéticas, que son las razas más nuevas, porque imagínate que estas sintéticas tienen 100 años menos que las otras, estamos de 130 a 140 años contra 30 a 40, pero son razas que están creciendo mucho porque es hacia donde apunta, hacia donde podemos crecer a nivel mundial en la producción de carne, que es en las zonas subtropicales y tropicales, entonces con estas sintéticas estamos logrando la calidad de carne de las británicas tradicionales con la rusticidad y la adaptación al medio que te aporta la parte del CEU que tienen. Están muy requeridas porque, como te digo, los campos ganaderos nuevos de la actualidad están en esas zonas. Los campos ganaderos tradicionales son los de, por ejemplo, zona criadora por excelencia en Argentina, de la Cuenca del Salado, todo el sector medio de la provincia de Buenos Aires, y sigue siendo espectacular la cría de ganado ahí, es más, es la zona más importante de la Argentina y va a ser por mucho tiempo, pero es como que ya no hay más espacio para crecer. Donde se está creciendo es en el norte, en el subtrópico, donde las pasturas de tipo megatérmicas, peremnes, están haciendo hacer planteos ganaderos donde se puede hacer un kilo de bajo costo, económico, barato, entonces por eso es la fuerza que tienen estas razas.